En un mundo tan desafiante, nuestro reto es ser la luz, dar amor día con día Ven y seamos esperanza, testimonio de valores, de unidad y de alegría Muchas gracias, que honor estar con ustedes, estar en México es comer rico Y eso siempre es lindo, de la gente más cariñosa y amorosa que uno puede conocer Traigo saludos de mi esposa, de mis hijos y ahora abuelo de cinco nietos Recuperar tu familia para construir un futuro es fundamental Yo vengo de una familia donde mi mamá era hija de un amante Mi papá era el hijo de un hombre que fue el hijo de un amante Mi mamá fue abandonada por su mamá Mi mamá creció con la ilusión de construir una familia y a los 30 años se casa Primero fue madre adolescente Cuando le cuento esto es para decirle que no existe familia perfecta No existe una familia perfecta en la cual uno pueda decir lo tengo todo No lo hay y por eso es importante que toda la familia entienda que va a enfrentar crisis Que va a enfrentar retos que debe ser superado Lo que nosotros debemos de entender es que si yo no supero los temas del pasado Los retos del pasado, los traumas del pasado estoy condenado a repetir la historia Y es crucial que yo pueda perdonar a quienes me engendraron si se fueron A quienes me engendraron si me fallaron, a quienes me engendraron si me abusaron Es necesario que yo pueda sanar mi corazón para ser capaz de construir algo nuevo Y dejar en un mejor lugar a la siguiente generación Yo no puedo repetir los errores del pasado No estoy destinado a vivir como esclavo de los errores de los abuelos y de los padres Cuando mi mamá se casa con mi papá, mi papá había salido a trabajar desde niño Desde los 14 años porque su mamá enviudó, mi abuelita enviudó con 8 hijos Y todos entendían que para que la comida alcanzara apenas tenían la edad suficiente Ellos tenían que aportar para poder salir adelante No significa que es fácil Mi abuelita se convirtió en nuestra heroína, una mujer valiente Que con tres trabajos sacó adelante a cada uno de sus hijos Nuestra familia tenemos que entenderlo Debo de romper el legado de dolor que ha marcado mi vida Y mi mamá lo hizo porque cuando se casa con mi papá Es cuando se encuentra cara a cara con Dios Cuando Dios sana su corazón La lleva a vivir la experiencia de perdonar, de soltar el pasado Para construir uno nuevo Ella determina que no repetirá los dolores del pasado Que no vivirá como esclavo de las marcas del pasado Ella determina que dejará a sus hijos en un mejor lugar Y nos pasaba lo bueno que ella había aprendido de su familia Sin tener una historia construyó uno Sin haber sido amada fue capaz de amar Y sin haber sido impulsada como hija extendió nuestras alas Estos son los tres propósitos fundamentales Que tenemos que tener como padres y como esposos Uno cortar la herencia de dolor que ha marcado nuestra familia Para no repetir los errores del pasado Y para eso usted y yo debemos de ser conscientes De eso que ha lastimado la familia Tenemos que traerlo a la memoria Sanar nuestro corazón habiendo perdonado Número dos, trasladar los aspectos buenos Que hemos recibido de nuestra familia El valor del trabajo, el valor de la perseverancia La capacidad de levantarse en medio de las crisis Mi mamá muchas veces decía hoy tenemos noche de velas Y para nosotros era como un juego, como una diversión Hasta que un día en la adolescencia nos contó Que cuando las noches de velas venían Era porque no había alcanzado el dinero para pagar la luz Sonreía y yo en ese momento fui consciente Que crecí en una familia donde hubo estrechez Pero nunca nos dimos cuenta que fuimos pobres Porque ella nos dijo siempre que esta familia estaba llena Y completa porque Dios estaba en medio de nosotros Nos enseñó a soñar, nos enseñó a salir adelante A tener sueños, a creer que la vida se podía construir Y fundamentada en Dios se podía escribir algo nuevo Hebreos 10, 24 dice Preocupémonos los unos por los otros No hay familia si no hay sacrificio No hay familia si no hay entrega, si no hay dedicación Si no hay perseverancia La pregunta que surge ¿Qué nos separa? ¿Qué separa a nuestras familias? ¿Los separa los gritos, la agresión, la infidelidad Las adicciones, la crítica constante, la humillación La descalificación del uno del otro? Y los gritos vienen, el insulto Lo que nos daña, lo que nos hiere No es que estamos marcados para herir Lo que nos hiere es que no hemos sido capaces De trascender, de romper, de superarnos Su vida no cambia cuando su cónyuge cambia Su familia cambia cuando usted y yo Traemos una nueva simiente a nuestra casa Por eso nos toca a nosotros ser conscientes De los retos que debemos de superar Para no quedarnos atrapados en un pasado que se fue Es crucial que nosotros lo entendamos La familia es aquella que tiende puentes Entre el pasado, el presente y el futuro Por eso discúlpese con prontitud Y es necesario que yo lo haga de la mejor manera Si ha fallado discúlpese, si ha lastimado a sus hijos Discúlpese, muchas veces he pedido perdón a mis hijos Todavía recuerdo cuando los llevaba para la escuela En su adolescencia y en algún momento Les dije perdón mi amor He hecho algo o he dicho algo que te ha lastimado Cada uno de mis hijos me miraba y me decía ¿Estás bien? Le digo estoy bien Pero quiero irte Me dice sí papá En aquel momento que me disciplinaste con enojo Y yo recordé el momento No es un momento para explicar por qué lo hice No es un momento para creer que yo tengo la razón Es un momento para abrazarlo y decirle perdón Y la razón por la que hago esto Le dije a Daniel y a Esteban Es porque quiero sustituir ese recuerdo Con el nuevo recuerdo del día en que te pedí perdón Los dos lloramos Y lo digo los dos porque lo hice individualmente Con Daniel y con Esteban Sí, no hay familias perfectas Ni padres perfectos Todos hemos fallado en algún momento Por eso discúlpese con prontitud Perdone rápidamente Yo vi a mi mamá contar la historia de su infancia Cuando era abusada, agredida, lastimada Cuando se convirtió en madre adolescente Con lágrimas que pesaban cayendo por sus mejillas Había dolor dentro de su corazón Pero con el tiempo vi a mi mamá contar la misma historia Y casi parecía la historia de alguien más Porque había soltado las amarras del pasado Había perdonado a quienes le habían fallado Y en algún momento fuimos a Nicaragua Somos de Costa Rica Fuimos a Nicaragua a buscar a su mamá La que le había abandonado cuando ella era una niña Cuando ella nació Ella nunca entendió la razón de por qué su mamá Le dejó con una tía Pero no tenía que comprenderlo Tenía que sanar su corazón Si mi mamá no sanaba su corazón Estaba condenada a repetir la historia Todos nos vamos a fallar Por favor perdona a quien te lastimó A quien te hirió A quien te humilló Si no perdonamos Quedamos atrapados en el pasado Perdona rápidamente Perdona aunque no te pidan perdón Perdona aunque no hayan cambiado Perdonan aunque no te hayan explicado Por qué ocurrieron las cosas Pero nos es necesario perdonar Para no repetir la historia En algún momento mi papá se fue de casa Mamá susurraba al oído Ustedes tienen el mejor papá del mundo Y un día volverá Ella guardó nuestro corazón Protegió nuestro corazón En algún momento dando esta conferencia Una dama me gritaba en el auditorio Su mamá es una mentirosa ¿Mentirosa? ¿Es mamá mentirosa? ¿Puede un niño de cuatro años Comprender por qué un padre es alcohólico? ¿O por qué un padre es infiel? ¿Puede un niño de cuatro años Comprender por qué un padre se va de la casa? No, alguien tiene que pararse En la herencia generacional Y cortar esa herencia de dolor Para no repetir la historia Susurraba al oído Ustedes tienen el mejor papá del mundo Y cada vez que hablaba bien de papá Construía la correcta masculinidad En medio de nosotros Y soltaba nuestro corazón Para que en lugar de odio Hubiese amor Volvió como un héroe Cuando volvió casi cuatro años después Fue recibido con amor Como si nunca se hubiese ido Porque aquella mujer valiente Cortó aquella herencia de dolor Y nos sembró en un nuevo lugar Tenemos que superar el temor De creer que estamos condenados A repetir los errores del pasado Yo debo superar el temor De creer que mis adolescentes Se quedarán en ese estado De inconstancia Cuando crezcan No, nuestros hijos despertarán Y valorarán su trabajo Por eso recupere la confianza Y defina una forma Razonable y saludable De resolver los conflictos ¿Cómo recuperar nuestra familia? Decida que nadie En casa Que nada ni nadie nos va a separar Dejen de hablar de divorcio Nunca más El tema del divorcio Es una forma de resolver Un conflicto Es una forma de manipular De agredir De lastimar Por eso es crucial Que nosotros entendamos Que Dios nos unió Que nosotros decidimos Estar juntos como familia Y que nada ni nadie Nos va a separar Aprenda de los errores Del pasado Para que no los volvamos A repetir Aprecie el camino recorrido Valoren todo lo que nos ha costado Llegar hasta acá Cuánto soñamos Cuánto sufrimos Cuánto nos sacrificamos Tenemos que entender Siempre que para valorar El presente Hay que recordar El pasado Para traer al corazón Aquellos recuerdos Que nos inspiraron Decidamos mantener vivos Nuestros sueños Nuestros sueños De alegría De ilusión Que los vamos a construir juntos Todavía recuerdo Cómo oraba con mis hijos Cuando eran adolescentes Y les enseñaba a amar A sus hijos Mis hijos aman Sus hijos Desde que eran pequeños Aunque no tenían Conciencia total De lo que iba a ocurrir Les enseñé a orar A clamar Y amar a sus hijos Y orábamos por nuestros nietos En aquel momento Los proyectábamos al futuro Cuando tus hijos nazcan ¿Qué te gustaría haber logrado? ¿En qué ambiente te gustaría Haber nacido? ¿En qué ellos nazcan? Pues conquístalo antes Lucha por eso Pelea por eso Cuando veo a mis hijos Amando a sus hijos Ellos quisieran tener más hijos Su alegría en la familia Su ilusión es volver a casa Es pensar en el futuro de sus hijos Hemos aprendido a sembrar en nuestra familia El anhelo de pensar generacionalmente Defina la familia que le gustaría tener Hablen del tema por favor Vuelva a casa en estos días Y alrededor de una buena comida Pregúntele a sus hijos ¿Cómo nos gusta nuestra familia? ¿Cuáles son los valores Que para nosotros son importantes? ¿A dónde nos gustaría dejar A la siguiente generación? ¿A dónde te gustaría dejar A tus hijos Los que un día nacerán? Todavía recuerdo El día que hablaba Un grupo de unos cuatro mil jóvenes Y les puse a escribir una carta Para el hijo que un día nacería No importa que tengas 15 años Les dije Un día de forma natural Nos convertiremos en padre y en madre Podrías escribir una carta a tu hijo Métete en tu habitación Habla con Dios Pregúntale sobre tu futuro Comienza a amarlo desde ahora A orar por ellos desde ahora Un joven llamado Melky Me escribió y me dijo Tengo 14 años Aquella tarde llegué a casa Y comencé a escribir Comencé a escribir Mi carta para mi hijo El que un día Al despertar a la vida Me dirá papá Y yo podré decirle Que tenía 14 años Cuando lo amé Que por amor a él Me aparté de las drogas Y de la gente incorrecta Cuando yo recibí esta nota Marcó mi vida Porque me di cuenta Que si enseñamos A nuestros jóvenes A amar su familia La que un día tendrán Ellos aprenderán A extender sus alas Para ir en la dirección correcta Por eso hable De esta familia Que usted ama Que debemos de eliminar Para recuperar nuestra familia Hablemos de eliminar Los gritos Que como costumbre Lo hemos aceptado Como familias hispanas Eliminemos los gritos De nuestra casa Llamémonos por nombre Disculpémonos Cuando hemos fallado Eliminemos la crítica Constante Esa crítica Que nos hace sentir Inapropiados Incapaces Sustituyanlas Por palabras De aceptación De admiración De respeto Tenga conciencia De dar un halago A cada uno De los miembros De su familia Cada día Por lo menos Un reconocimiento Eliminemos El menosprecio No comparemos A nuestros hijos Claro Es fácil Tener un hijo favorito Aquella que siempre Saca buenos promedios La que nunca Hay que decirle Que haga la tarea La que no No nos mandan Notas de la escuela La que la ponen A dar el discurso Más importante De la graduación Yo sé que a la casa A la familia Vamos y le contamos Le contamos Los éxitos De nuestra hija Favorita Pero al tigre En la casa El que tiene El que tiene tutoría Hasta en religión Y en educación física En secreto Muchas veces Se está esperando Que usted le diga Eres mi hijo amado En quien tengo Complacencia La pregunta que surge ¿Será tarde Si nunca me enseñaron A decir te amo O abrazar? Le llevo a la escena El hijo tiene 30 años Y es su primer día De trabajo Aquel día está En inducción Y el padre Entra Y de repente Haciendo que todas Las leyes naturales Se detengan Del cielo Dijo Este es Mi hijo amado Muchas veces Me pregunto Necesitaba Jesús Escuchar Del padre Que era el hijo Amado En el cual Tiene complacencia Es que no importa La edad Que tenga Tu hijo Necesita Seguir Oyéndote Decir Tú eres Mi hijo Amado Y me siento Orgulloso De ser llamado Tu padre Por favor Vuelva a casa Y llámenlos Para decirlo Esta joven Me decía En algún momento A mis 16 años Quedé embarazada Mi padre Se sintió Decepcionado Todavía recuerdo La escena Me corrió De la casa Usted deshonró La familia Usted avergonzó La familia Tengo cuatro años De vivir Fuera de casa Mi niña Ha crecido Ha llegado Casi A sus cuatro años Y en silencio Me pregunto Si muchas veces Si mi padre Quisiera Conocer A mi hijo No hablo Con él Quien habla Conmigo Es mi mamá Quienes me apoyan Son mis hermanas Y con lágrimas En sus ojos Me decía Cómo quisiera Volver un domingo Y que mi hija Le diga Cuánto le ama Porque le ha enseñado A amar a su abuelo Aunque no le conoce ¿Y por qué no le llamas? ¿Por qué no llamas Y le preguntas A través de tu mami Si él quisiera Conocer a su nieta? Ella me escribió Luego y dijo Aquel día Recuperé mi familia Llamé Como usted dijo Mi mamá Le preguntó A mi papá Él solo asintió Con la cabeza No dijo nada Yo podía llegar Aquel domingo Cuando la puerta Se abrió Mi hija Porque había Le enseñado A amar a su abuelo Lo primero que hizo Fue correr a sus brazos Y gritándole Le decía Abuelo 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 Y aquel abuelo Con lágrimas En sus ojos Extendió las manos Y le abrazó ¿Acaso habrá algún Miembro de nuestra familia Que espera nuestra llamada Y que por su orgullo No se ha atrevido A llamarnos Para que volvamos A casa No nos tocará A nosotros Dar el primer paso Para volver a recuperar Nuestra familia Cuando yo leí esa nota Lloré con ella Porque no dejó Que la amargura Entrara en el corazón De su hija Ni en su propio corazón Guardaba la esperanza De que un día Pudiera reconciliarse Con aquel que Tal vez por religiosidad Expulsó a su hija De la casa Tenemos que volver a casa Tenemos que eliminar La ira descontrolada La que nos hace gritar Y debo preguntarme Si para mi familia Es agradable Vivir conmigo Si para mi familia Le es agradable Acercarse a mí Si me tienen confianza O si me tienen temor Son los gritos Las palabras que insultan La ira descontrolada La que nos separa Por eso en casa Debemos de aprender A resolver las diferencias Sin herirnos Debemos aprender A disculparnos Rápidamente Para que el rencor No se acumule En el corazón Debemos de hablar De hablar sin lastimar Y debemos de tratarnos Como si fuéramos Las personas más importantes De este mundo Porque lo somos Un día cuando las luces Se apagan La gente se vaya Sus compañeros no estén La única gente Que queda a su lado Es su familia Nadie te llamará Tus amigos No son los contactos En las redes sociales Ellos son contactos Lejanos Pero cuando Cuando la realidad Llega Cuando la enfermedad Viene cuando los momentos Difíciles ocurren Cuando te hayas equivocado En algún momento Solo tu familia Quedará contigo Por eso es nuestra tribu Nuestra familia Debe ser aquellos Más cercanos Con los que invierta Tiempo para hablar Tráteles con honor Que podamos levantarlos Con nuestras manos Y que podamos Dejarlos En un mejor lugar En casa Debemos de aprender A valorarnos A corregir Lo que está mal A comunicarnos Con respeto Y consideración Cada uno Es responsable Del manejo Que hace De sus emociones Una de las cosas Que hemos hablado Entre Helen y yo Es que si en algún momento Nos lastimamos Nos hemos dado La libertad De decir Me duele Mi amor Cuando me lo decís De esa manera Cuando me hablas De esa manera Me duele Y el otro Tiene el honor El privilegio De disculparse Rápidamente Porque hemos hablado Que cuando hacemos Algo que te hiere Yo tengo el honor De disculparme Rápidamente Y no lo hice Con la intención De herirte Son hábitos Que yo debo De aprender A corregir Porque ninguno De nosotros Es perfecto Tenemos que darnos Esa oportunidad De apreciarnos Mi familia Tiene futuro Tiene futuro Tiene futuro Cuando aceptamos Las diferencias Entre nosotros Cuando somos Más tolerantes En medio de nosotros Déjame explicártelo Tu familia Te va a decepcionar No, no No vamos a vivir En una familia Perfecta En algún momento Nos vamos a herir A lastimar Todavía yo sigo Haciendo cosas Que ofenden a Helen Que lastiman a Helen Y uno dice Pero tantos años De hacerlo Cambiará Mi cónyuge Algún día No importa Si cambia O no cambia Las diferencias Lo que hacen Es aumentar Tu tolerancia Tu capacidad De aceptar Tu capacidad De mantener Intacta Tu habilidad De admirar Y de amar Incondicionalmente Aunque seamos Diferentes Yo vengo Del campo Todavía recuerdo Recién casado Cuando le silbé A Helen Le llamé Silbándole Y ella sale Roja Me estaba Silbando Pues si Te estaba Llamando Dice No me dice Se le silban Los perros Perdón Pero mis papás Se silbaban En mi pueblo Todos se silban Dice Si dice Pero no Dice Se le silban Los perros No a las personas Ay Dios mío Yo me dije A mí mismo O ella está mal O yo estoy mal 38 años Después Que creen No silbamos Pero ahora Es nuestro lenguaje No te asustes Si tu cónyuge Te decepciona Si tu cónyuge Fuera perfecto Caerías en idolatría Lo idolatrarías Por eso No es perfecto Para que tu mirada Y tu plenitud Y tu llenura No esté en un ser humano Sino que tu llenura Esté en Dios Nada más Él Es el único Que lo llena Todo En todo Por eso Convirtámonos En los mejores amigos Hay una corriente Psicológica Que dice Que no podemos ser Los amigos De nuestros hijos Están locos ¿Cómo usted No va a ser amigo De sus hijos? Usted tiene que ser El mejor amigo De su cónyuge Y de sus hijos Tiene que tratarlos Como amigos Sin perder La autoridad Y el lugar De respeto Porque la autoridad La autoridad Está definida Es usted El que marca La disciplina El que marca Los límites El que marca El rumbo En quien la mirada Está puesto Claro que la vamos A tener Pero a quien Le van a decir Cuando se enamoren Por primera vez A quien le van a contar En los hombros De quien llora Su hija Solo lloro En los hombros De un amigo O de un padre Que no me juzga Ni me critica Es necesario Que yo aprenda A abrir mi corazón Para mostrarme vulnerable Y pedir perdón Cuando me he equivocado Poder abrazar Cuando tengo el deseo De hacerles sentir seguros Y poder mostrarme vulnerable Cuando he fallado En algún momento Dando una conferencia Habían puesto Muchos monitores Y de repente Di unos pasos Hacia atrás Y uno de estos monitores Estaba exactamente Donde di el paso Mis pies volaron Por arriba Las dos mil personas Se rieron Y yo quedé Yo quedé Yo quedé En un shock Me ayudaron A levantarme Y dije Punto número tres Y seguí la conferencia Como si nada Es decir Me armé de fuerza Habían preparado Una cena de gala Para que yo asistiera Después Me inventé una historia Al único lugar Donde quería llegar Era casa Porque estaba muerto De vergüenza Cuando abrí La puerta De la habitación Mis dos hijos Y Helen Estaban acostados En la cama Y cuando me vieron Me dijeron Papá ¿Qué te pasó? Me caí En la plataforma Ustedes tenían Que haber visto El momento Más horrible El monitor Sostenía mis pies No podía levantarme Por favor Abrácenme Lo único Que quería Era el abrazo De mi familia Donde yo pudiera Mostrarme vulnerable Sensible Y que ellos Entendieran Que también lloro Que también sufro Que hay momentos Donde necesito Su abrazo Nuestro hogar Debe ser Ese lugar De refugio Al que todos Quieren regresar No acumule Resentimiento Porque nos va Separando Con el tiempo Discúlpese Con prontitud Y perdone Rápidamente Mi familia Tiene futuro Cuando nos ayudamos Los unos a los otros Y potenciamos Y extendemos Las alas De nuestros hijos La misión fundamental De nosotros Como padres Es extenderles Las alas Para que vuelen Alto Para contarles Que ellos Llegarán lejos Que lo lograrán Y lo hacemos Con nuestras palabras De aceptación Con nuestro abrazo Cuando estamos cerca En medio de la crisis Anime a su familia Determine Que el fan Número uno Está en la casa Que vamos a estar ahí Para animarnos Para ayudarnos Para socorrernos Acompaña a los suyos Mientras crecen Todavía recuerdo Cuando Daniel Iba a entrar A la universidad Y me decía Pero papá ¿Qué voy a estudiar? Yo no sé Qué estudiar Le decía Vamos a hacer Varios test Para que descubres Tu inteligencia Dominante Te voy a poner A hablar Con profesionales En el área Que quieres Y todavía recuerdo Almorzando Con algunos Comiendo Con algunos Con algunos Profesionales De carreras Que él quería elegir Y una de esas tardes Me tomó la mano Y me dijo Gracias papá Estaba tan confundido Me pregunto ¿Por qué no desperté Antes al hambre De querer saber Quién soy Y en qué soy bueno Y cuál es mi futuro? Gracias papá Fue en ese momento Cuando me di cuenta Que no hay nada más bello Que acompañar a los nuestros Mientras crecen Mientras superan Cada una de las etapas Todavía recuerdo Cuando Daniel Como a los 13 años Se enamoró La primera vez Yo sé Lo que usted va a decir Está muy joven Bueno Usted a los 9 Se enamoró Papá La amo La amo La amo Yo traté de explicarle Lo que había escrito En libros Y había hablado En conferencias Mi amor Es una emoción Se llama enamoramiento Y está Y luego no está Pero no papá No lo entiendes La amo Hasta la muerte Papá Me dije Mi hijo Está enamorado Y sabes que es amar Sí papá ¿Qué? Dice que somos amigos Que hablamos Que nos gusta estar juntos Perfecto Y que cumplimos Las reglas de la escuela Y que nos respetamos Entre nosotros Y ella sabe Que la amás Sí papá Ella sabe Que la amo Wow Al mes me dijo Papá ¿Podemos escribir Una tarjeta? Una tarjeta Sí dice Llevamos un mes De amarnos Escribámosle a los tres Mamá Tú y yo Ay quiero darle Un regalo ¿Qué te parece? Me parece bien Pero quiero decirte Que en este primer regalo Yo voy a aportar Pero si quieres dar Un segundo y tercer regalo Tú tienes que ahorrar Porque el amor Tiene que costar Mi amor Si no cuesta No se disfruta Y me dice Sí papá Dice Yo voy a ahorrar Para el segundo mes También tienes que recordar Que esta emoción Que sientes Puede que un día esté Y otro día no esté No papá Es hasta la muerte Mi hijo está enamorado Una persona enamorada Es alguien que reduce Su capacidad De pensar con objetividad Y no se ha enamorado De otra persona Se ha enamorado Del ideal que tiene De la otra persona Por eso el enamoramiento Y entre el enamoramiento Y el amor Hay una distancia Que hay que recorrer Porque yo llego a amarte Cuando te conozco Y cuando conozco Tus defectos Es cuando de verdad Te amo Antes simplemente Estaba enamorado De la imagen Que tenía de ti Pero esa es otra conferencia El segundo mes Me dijo ¿Por qué ella No me dio tarjeta? Porque ella no abrió La tarjeta Que le hice yo Papá Yo dije No puede ser La segunda parte Del amor El dolor Papá Ella dice Que somos muy jóvenes Que es mejor Que no estemos enamorados Le dije ¿Te duele? Mucho papá Quiero ir a mi cuarto Encerrarme Y deprimirme Era el primer momento De dolor de mi hijo Estaba aprendiendo a amar Helen le dijo Es un dolor Que pasa mi amor Guarda todo Lo que ella te dio Ponlo en una bolsa Y dámelo Todavía recuerdo Y le dice Mamá Guárdame esto Y le dio Los pequeños recuerdos Que tenía De su corazón roto Aquella tarde A sus 13 14 años Toca la puerta Y dice ¿Puedo dormir Con ustedes? No hay nada Más bello Que el enamorado Con su corazón roto Durmiera entre nosotros Aquella noche Aquella tarde hermosa Cuando sentía Que a quien acudía En los brazos De quien se refugia En los hombros De quien llora Su hija Acaso no es A nuestra cama Donde deben de venir Acaso Acaso no somos nosotros Los que les enseñan A amar Y enfrentar la vida Con retos Y desafíos Por eso Afirme Sus convicciones Que no sea El internet Quienes les enseñan A amar Que seamos nosotros Los que estamos En casa Piense Generacionalmente Proyectelos A pensar Generacionalmente Hablaba ayer Con unos amigos Que hablábamos De crear Un fondo Generacional A mí me encanta La comunidad Judía Ellos entendieron Los principios Serás cabeza Y no cola No pedirás Prestado Y tendrás Prestado Para prestar A otros Por eso Los judíos Son los dueños De los bancos Y a los latinos Que nos enseñaron Vivirás De prestado Vivirás De viéndole Al otro Que nos enseñó Eso Y nos atrapó En el viaje De la deuda Un día Hablando Con Dios Y proyectando Mi vida Hacia el futuro Le decía Señor Yo quisiera Vivir Sin deudas Vivir Con lo que Tenemos Y en algún Momento Dios me habló De crear Un fondo Que pase De generación En generación Habíamos vendido Una propiedad Y cuando teníamos Ese dinero Dijimos Pagamos Las deudas Ahorramos Esto Para nuestra Jubilación Y Dios Nos habló Y me dijo Este es el inicio De pensar Generacionalmente Siembra en el corazón De tu familia La idea De que vamos A crear Nuestro propio banco Era un pequeño Capital En ese momento Mis hijos Se casaban Estaban por Comprar casa Y iban A buscar A los bancos Los diferentes Dineros Para poderse Casar Yo Los reunimos En casa Y les dijimos Este dinero Que ha entrado Es para nuestros Años grandes Pero el segundo Propósito Que nos hemos Definido Helen y yo Es que Queremos que quede Un fondo Que pase De generación En generación Podríamos Regalar Parte de este Dinero a ustedes Como nuestros hijos Y está bien Pero se termina Pero que tal Si nosotros Creamos nuestro propio Banco Con este pequeño Dinero Y ustedes Ahora que van A comprar su casa En lugar de ir A un banco Y pagar Todo lo que Los fondos Los gastos Hundidos Que eso Conlleva Porque no Toman prestado De este fondo Y lo pagan Ustedes No es nuestro Dinero Es tu dinero Y es el dinero De tus hijos Y el dinero De los hijos De tus hijos Si nosotros Aprendemos A pensar Generacionalmente Nuestros hijos Aprenderán A proyectarse Al futuro Y aprenderán A amar Dios es un Dios de generaciones Y él se revela Como el Dios De Abraham De Isaac Y Jacob Cuando Dios Le habla A Abraham Le dice Yo salgo En pacto Contigo Y salgo En pacto Con tu generación Perpetuamente Por cuanto Usted salió Entregándole Su vida A Dios Consagró Su vida A Dios Dios Se encarga De revelarse A su generación Y él piensa En su generación Yo debo De aprender A pensar Generacionalmente En el libro De hijos Exitosos Lo desarrollo El concepto A profundidad Admire Su familia ¿Cuál? La que tiene Amela tal cual es Acéptela Estaba en una conferencia Hablando de familias Funcionales Y disfuncionales En el tiempo De preguntas Y respuestas Esta madre Levanta su mano Y comienza a llorar Yo vengo Yo vengo De una familia Disfuncional Mi esposo Se fue Con otra Persona Nos abandonó Hace unos Tres años La pregunta Que me hago Es si mi hija Que hoy Tiene nueve años Querrá casarse En algún momento Porque ella Sufrió El dolor De un padre Que abandona Señora Le dije ¿Qué determina Que su familia Sea disfuncional? El hecho De que Un miembro De la familia Se fue No Eso no Determina Que su familia Sea disfuncional Su familia Es disfuncional Si yo acumulo Odio Resentimiento Y amargura Y le hablo A mi hija En contra De su padre Eso lo convierte En una familia Disfuncional Pero si usted Reconstituye Si usted Rearma Su familia Haciendo entender A su hija Que él es su padre Y que vamos A conservar Intacta La capacidad De admirarle De pedir a Dios Por él De bendecirlo No importa La decisión Que haya tomado Y yo le ofrezco Mi hombro A mi hija Para que pueda Llorar en mi hombro Cuando lo necesite Y le educo Con la ilusión De que un día Puede construir Una familia Sólida Una familia Estable Si usted Aprende a hacerlo De esta manera Su familia Deja de ser Disfuncional Porque la familia No es funcional O disfuncional Dependiendo de los Miembros que está La familia Es funcional En el tanto Que haya salud Emocional Salud espiritual Y nos veamos Completos El único Que lo llena Todo en nuestra Familia Es Dios Y él es el que Hace que nuestra Familia Está completa Fue ahí Cuando redefiní El concepto De madres solas Vine luego A dar una conferencia A madres Y lo anunciaba El periódico Que me invitó Madres solas Cuando vi el concepto Me pregunté A mí mismo Qué efecto Psicológico Tiene Cuando alguien Me define Como una persona Sola Vivir en soledad La pregunta Que surge Esta madre Vive en soledad Teniendo un hijo Que le espera En casa Una razón Para levantarse Mañana Una razón Para trabajar Dos veces Hacer que todo Funcione En casa A pesar De la ausencia De un cónyuge No es una heroína Es una mujer Valiente Es una mujer Espectacular Que ha superado Los retos De la vida Y en lugar De abandonar Decidió amar Por eso Nunca acepte Que la soledad Ha llenado Su casa Si usted decidió Amar Ame su familia Tal cual es No la compare Valore su familia Aprecio su familia Haga que su familia Se vea completa Siendo los que estamos Y perdonando A quienes se fueron Es lo que nos permite A nosotros Amar de verdad Termino este punto Este chico Entra a la joyería Cerca de 21 años Pide un anillo De compromiso El joyero Lo atiende Porque veo Un joven Que quiere comprar Un buen anillo Se casa usted Joven No dice Ni novia tengo Bueno y el anillo Ah no señor Esa es otra historia A ver explíqueme Cuénteme Ah dice Yo crecí con mi mamá Muchas veces Le grité Cuando llegaba El día del padre De porque papá No estaba Muchas veces Lo ofendí Lo humillé Porque el dolor Que yo llevaba En mi corazón De la ausencia De mi padre Quería que ella Lo alimentara Con amargura De su alma Pero nunca Dijo nada Su silencio Me confundía Y su silencio Me traía A tener mil preguntas Dentro de mí Porque nunca Conocía a mi padre A mis 15 años Ella me dijo Hoy te contaré La historia Aquella noche Cenamos en casa Ella abrió Su corazón Por primera vez Y me contó La historia Yo era un adolescente Cuando quedé embarazada Tu papá Y yo éramos novios Un hombre maravilloso Extraordinario Cuando le dije Que quedé embarazada Él se fue Desapareció Mi familia Me apoyó Mis padres Me apoyaron Seguí estudiando Comencé a trabajar Quise traerte A este mundo Te di lo mejor Que podía Para esa altura Señor yo lloraba Lloraba porque Mil veces Le había humillado Le había subestimado Le había culpado De mis dolores internos Y ahí fui consciente De que yo vivía Con una heroína Fue aquella noche Señor Cuando me dije Que con mi primer trabajo Le compraría El anillo De compromiso Que ella debía Haber llevado Hace tantos años Esta noche Señor La cena La pago yo Y en algún momento Especial Voy a honrar Con mi mamá Sacando el anillo Que le estoy comprando Y honrándola Porque ha sido La mejor mujer Del mundo Si tú insistes En amar tu familia Un día Los que han estado Dormidos Despertarán Y valorarán Tu esfuerzo Tu trabajo Tu entrega Tu dedicación Y serán ellos Los que paguen La cena Por eso insiste En creer Que tu familia Está completa Cuando hemos perdonado A quien se fue Y a quien nos lastimó Confía en su familia Ame los abuelos Que le adoptaron Y aquellos Que han pagado El precio De estar A su lado Proverbios 18 24 Dice Se pasa bien Compartiendo Con los amigos Y un verdadero amigo Es mejor Que un hermano Jesús le dijo A sus discípulos Ustedes ya no son Mis discípulos Ahora ustedes Son mis amigos Toda relación Para que sea Profunda Cercana Íntima Tiene que llevarnos A convertirnos En los mejores amigos Los amigos Comparten Lo más profundo De su corazón Sus ilusiones Su alegría Somos amigos Cuando te puedo contar La misma historia Mil veces Y la vuelves a oír Como si fuera La primera vez Por eso Nunca me digas Que ya te lo dije Porque no es Una historia Son mis emociones Más profundas Por eso Escúchame Sin criticarme Y déjame Acercarme A tu corazón Un amigo Es aquel Que se ríe Conmigo Con quien Tengo ilusión De estar Con quien Le abro mi corazón Y me muestro Vulnerable Por eso Se tiene que pasar Bien en casa Déjame sembrarte La idea De convertir Nuestro hogar En un cinco estrellas Ha llegado A un buen hotel O a un lugar Donde es cinco estrellas Donde el aroma La expectativa Donde el ambiente La música La forma en que te reciben La manera en que está Decorado Todo Es un cinco estrellas Usted y yo Debemos de tener La ilusión De que cuando Volvamos a casa Yo quiera sentirme En un cinco estrellas Pero sobre todo Que mi familia Se sienta En un cinco estrellas Cuando está conmigo Que nuestra familia Sea refugio Para nosotros Y déjeme ir terminando ¿Cuáles son los beneficios De vivir en familia? Obtenemos mejores resultados Venía en el avión Leyendo un estudio Que las personas casadas Son más longevas Que las personas casadas Viven más Y tienen mejores niveles De salud Que las personas casadas Tienen mejor economía Y tienen mayor probabilidad De éxito Que las personas casadas Tienen mucho más ventajas Yo dije Pues es buen negocio Casarse Y permanecer casado ¿Por qué? Porque dos pueden Más que uno Porque cuando uno cae El otro lo levanta Porque cuando uno está confundido El otro le puede aconsejar Sabiamente Vamos a obtener Mejor resultados Si vivimos en familia Nos ayudamos mutuamente En algún momento Había hecho un mal negocio No llevé a mi abogado A un negocio Y eso hizo Que me estafaran La angustia La desesperación Vino Todavía recuerdo Ver a mi hijo Venir a la habitación No había dormido Nada Aquella noche Y me dijo Papá Tranquilo Dios lo hará otra vez Miraremos a Dios Hacer un milagro Fueron sus palabras Las que me ayudaron A entender Que no estaba solo Vamos juntos Nos acompañamos En los momentos difíciles Todavía recuerdo Cuando Helen y yo Llorábamos En algún hospital Cuando nuestros hijos Se enfermaban Nos tomábamos las manos Y orábamos juntos Valora quien te da la mano Valora quien camina contigo Somos más felices Reímos más Por eso valore su familia La confianza crece Cuando tenemos alguien A nuestro lado Nuestra confianza crece Aumenta la seguridad Entre nosotros En nosotros mismos ¿Por qué? Porque tenemos alguien Que nos afirme Que nos acepte Que nos ame Otro de los beneficios Es que nos respaldamos Los unos a los otros Todos pasaremos Momentos de crisis ¿Quién me da la mano? ¿Quién me levanta Mis brazos Cuando los siento cansados? ¿Quién me aclara La mente Cuando me siento confundido? ¿Acaso no son Los más cercanos? Nos motivamos Los unos a los otros Disfrutamos más Lo que hacemos Nos acompañamos Nos acompañamos En esos momentos Difíciles Por eso Siempre Aprecie Y valore A su familia ¿Cuál? La que tiene La suya Si eres un hijo adoptado Deja de preguntarte ¿Por qué mis padres Biológicos me dejaron? Valora los héroes Que te dieron calor Amor Ellos De los que naciste Del corazón Los que te dieron vida Los que te protegieron Los que te ayudaron A crecer Valora la abuela Con la que has crecido El cariño Y el amor Que hay entre nosotros Pasemos más tiempo juntos Detengámonos Apague el celular Cuando esté con su familia Y coma con ellos No conteste mensajes Mírele a los ojos Tome tiempo Para estar juntos Para abrazarnos Para reír juntos Para identificarnos Con los sentimientos De los que están A nuestro lado Por eso Hay que hacer la confianza Hay que hacer crecer La confianza Sea un confidente Para los suyos Uno que escucha Con un corazón abierto Uno que se disculpa Cuando lastima Uno que hable bien De su familia Todo el tiempo Uno que acepte A su familia Tal cual es Siempre Sea agradecido Con los suyos Nunca convierte En obligación Experiencias de amor Por ejemplo Quien hace la comida O quien paga la casa Oye hoy pagué la casa Gloria a Dios Gracias a Dios Mi amor No decir Es tu obligación Para que me cuente No Es una expresión De amor Porque seguimos amando Voluntariamente A los que están A nuestro lado Comprometase Con su familia Hasta llegar Al final Perdone los errores Del pasado Y si en algún momento Usted logra ver Que usted está repitiendo Lo que un día vivieron Los abuelos Y los tíos Deténgase Para superarlo Discúlpese Si lastimó He tenido que pedir Perdón a mis hijos Varias veces Por favor Y se lo diré Muchas veces Cuando nosotros Nos disculpamos Recuperamos Nuestra capacidad De amar Cuando nosotros Nos disculpamos Recuperamos La confianza Corrijamos Los hábitos Equivocados En casa Si hay algo Que corregir Corrijámoslo Afirmen Las cosas buenas Mantenga Intacta Su admiración Dejemos De hablar Del pasado Y hablemos Del futuro Sueñe Con algo mejor Para la siguiente Generación A donde quiere Dejarlos El otro día En Focus on the Family Donde trabajo Nos habíamos mudado De Costa Rica Colorado Springs Nuestra casa matriz Subimos con nuestros hijos Que trabajan con nosotros Nuestras nueras Y nuestros nietos Cuando oraron por nosotros Y nos dieron la bienvenida Yo comprendí Que estaba dejando A mis hijos En un mejor lugar En el valle De la fe De la esperanza Del amor Del reconocimiento De una comunidad Que había abierto puertas Para que mis hijos Pudieran trabajar A nuestro lado Fue aquí en México Donde Daniel Me acompañó En su adolescencia En una conferencia Y cuando él Escuchó y vio El dolor De la familia Él me decía Papá Yo no como ingeniero Industrial Yo puedo ir A ganar dinero Afuera Pero quisiera Amar las familias Como tú las amas Porque hoy veo El dolor Que ellos tienen Ellos querrán Seguir sus pasos Cuando nosotros Vivimos apasionadamente La vida Pues date la oportunidad De dejarlos En un mejor lugar Estoy subiendo A las plataformas Con mis nietos Los subo Para que hablemos juntos Para que compartamos juntos Y muchas veces Cuando subo A mi nieto Él se emociona Y lo veo Dando un paso adelante Y clavando su mirada En la mía Y me doy cuenta Que mi imagen Está inspirando Su vida Y que estoy aquí Para abrir puertas Las puertas Que mi nieto Necesita La primera vez Que lo hice Él tenía tres años Y medio Y le dije ¿Te gustó Emiliano? Me gustó abuelo Pero no me diste El micrófono Y fue lo que más Me emocionó Termino Mi hijo Esteban Tenía 19 años Una revista Del canal de televisión Más importante Me iba a hacer Una entrevista Pero le dije Que no podía estar Iba de viaje Pero que mi hijo Dominaba ese tema Le pregunté A mi hijo Si quisiera ir A televisión Me dice Yo voy Era la primera vez Que iba a televisión Aquella noche Aquel viaje Yo lo hice Con el corazón En la mano Preguntándome Si estaba bien Haber enviado A mi hijo A los 19 años A televisión nacional Y llegué Con una ilusión Argentina De ver la entrevista Que le habían hecho Se sintió Con una Se sentó Con una propiedad Increíble Frente a las cámaras Habló con naturalidad Pero de repente Me dio Me dio Un escalofrío Profundo Porque cuando Clavé mi mirada En la pantalla Mirando a Esteban Me dije a mí mismo ¿Es Esteban O soy yo? Y fui entonces Cuando fui consciente De que mi hijo Habla Igual A mí Y esto Me llevó A tener Un escalofrío Profundo Soy el espejo En el que mis hijos Y mis nietos Inspiran ¿Le agrada Lo que ve En el espejo? Cuando usted Se mira Dios nos ayude Y termino Mi hijo Esteban El otro día Me escribió Y me dijo Papá Te amo Más allá De que seas Sixto Porras De enfoque A la familia Te amo Porque eres Mi papá Por favor Nunca cambies Papá Nunca dejes De bendecirnos Y de decirnos Que nos amas Pero de repente Dijo algo Que me dio Escalofrío Papá Por favor Por nada Del mundo Se te ocurra Meter la pata Porque voy Detrás de ti Y en ese momento Fui consciente De que mis hijos Se paran Sobre mis pasos Cierre sus ojos ¿Es agradable Vivir con usted En casa? ¿Se ha comprometido Con los suyos Hasta el final De los días? ¿Hay algo en la casa? ¿Algún hábito Que nosotros Como familia Debemos cambiar? ¿Hay alguna herida Que todavía Sangra Sangra Dentro de mí Y muchas veces Me hace Explotar en amargura O en ira? Por favor Dios Sana nuestras vidas Vení a lo íntimo De mi corazón Para convertirme En una persona Con la que sea Agradable vivir Ayúdame Dios mío A que yo Pueda Ser instrumento Tuyo En la casa Instrumento De paz Instrumento De reconciliación Que pueda Disculparme Con prontitud Cuando he fallado Que pueda Perdonar Con prontitud Cuando me han Lastimado Ayúdame a amar Mi familia Esta La que me has Dado Esta con la que Vivo Con la que Coexisto Ayúdame a Proyectar A los míos Hacia el futuro Ayúdame A romper La herencia De dolor Que ha Lastimado Nuestra familia De generación En generación Para que no Se repitan Los mismos Errores Ayúdame A valorar A nuestros Héroes Los que han Entrado En años A esos Nuestros Héroes Que ahora Ya caminan Lento Ayúdame A ponerlos De pie Y acompañarlos Mientras crecen Porque ellos Son los Abraham Que abrieron Camino Para que Estemos Donde hoy Estamos Bendigo Cada familia Aquí presente Ayúdanos A volver Nuestros Corazones A casa Si hemos Estado Distraídos En nuestros Celulares O en las Redes Sociales Perdóname Ayúdame A volver Mi corazón A casa Para abrazar Mientras Es tiempo Para besar Mientras Pueda besar Para disculparme Cada vez Que haya fallado Y para decir Te amo A los míos Y de que Nada ni nadie Nos va a separar Bendigo Cada familia Aquí presente Ayúdanos A hacer De nuestro Hogar Un cinco Estrellas Un lugar Donde todos Querramos Regresar Un lugar Donde todos Querramos Vivir El refugio Emocional Al que todos Deseamos Volver Ayúdanos Señor A convertir Nuestro hogar En un cinco Estrellas En el nombre De Jesús Amén Muchísimas Gracias En un mundo Tan desafiante Nuestro reto Es ser la luz Dar amor Día cundí Día cundí Día cundí